Hemos venido al sur de Brooklyn, a una de las boulangeris con más personalidad de la ciudad. Pero no estoy aquí para hablaros de tartas. Hoy vamos a trabajar con pan integral, aceite de oliva, jamón serrano y otras joyas de la cocina mediterránea. Gran fuente de proteínas, hidratos de absorción lenta, los buenos, y polifenoles, buenos para los nervios y para el cerebro. Después de la pausa prepararemos una de las famosas tostas mediterráneas. Oye, Vivian, tenemos que hablar. ¿Por qué no tengo amigos famosos? Habría ganado esa batalla hace mucho. Conozco a todo el vecindario. ¿Qué querías? ¿Sabes qué? No lo tenía claro hasta hace un momento, pero he recordado una cosa que vi en una reunión. Oh, perdona, supongo que tendré que preguntar qué cosa. ¿Y era una reunión de vivos o muertos? Muertos. Y ese es el tema. Son los únicos que ya no pueden cumplir sus sueños. Es bonito. Parece un piropo gótico. ¿Cenas conmigo esta noche? Vestido así no puedo. No haríamos buena pareja. Parecería que voy a un juicio en lugar de cenar. ¿A qué hora te recojo? A las seis. A las seis. Y treinta. Seis treinta. Y cinco. Seis treinta y cinco. Hecho. Adiós.